47 años hace que vivo acá el primer habitante en este pueblo nuevo a las orillas en esa época toda la chacra fincas no había otra cosa ahora está cubierto en casa cubierto todo muy bonito porque yo pensaba nunca encontrarme ya en el centro en centro porque realmente un centro ahora se va a ser más bonito el barrio que es el mejor barrio acá no hay asalto no hay robo no hay nada es lo mejor que hay acá y muchas gracias a ustedes y que sigan adelante